Por lo menos, y hablo en primera persona, desde el domingo pasado, estuve en diferentes estaciones y gasolineras tratando de encontrar una gasolina de 97 octanos. No había. Estuve por lo menos en cuatro. Hoy me he encontrado con varias personas que han tenido el mismo problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y precisamente por eso salió un equipo de Latina a preguntar qué es lo que está pasando en el país. Solamente estamos hablando de Lima. ¿Puede haber o no un desabastecimiento del combustible? ¿Qué puede generar una situación de esa naturaleza? Ustedes saben que un país se mueve con combustible. De otra manera, no hay forma. ¿Qué hay detrás de todo eso? Vamos con la nota y luego una entrevista importante. ¿Usted también usa de 95? Sí, también. ¿Y no hay en algún lugar? No, no hay. ¿Qué le dice cuando da? Que no tiene. ¿Usted recorre varias zonas de Lima para encontrar el combustible? Claro. ¿Por qué distrito se está? Ahorita está en San Miguel, Colonial y José. ¿No ha encontrado? No. ¿Y acá tampoco hay 35? No, solamente GLP nomás. Pierre Cuellet ha recorrido varios distritos para tanquear su vehículo con gasolina de 95 que no ha logrado encontrar. Ha tenido que reemplazarla por GLP. Su trabajo como transportista de carga no espera. Recorrimos varios grifos de Lima y pudimos comprobar que algunos se encuentran así, sin combustible, solo con gas natural. En nuestro recorrido en San Miguel hemos encontrado dos grifos así con las playas vacías. Por ejemplo, aquí en la avenida La Paz no hay ni combustible de 90, ni de 95, ni de 97. ¿Cuándo no hay? Ya una semana. ¿Una semana? ¿Y por qué no hay? No sabría. En más grifos de la cadena Primax la situación era parecida. Solo se encontraba gasolina de 90 y gas. En el momento aquí solamente contamos con combustible de 90. No hay de 95, ni de 97. ¿Desde cuándo? Hace dos días. Lo que pasa es que el surtidor que viene de la planta, ahí demora, ¿no? Tostible, cada tipo de combustible ha incrementado aproximadamente dos soles. ¿Desde cuándo? Desde la semana pasada, lo mismo en Magdalena. Julio La Rosa llegó a hacer este grifo en Lince, donde sí logró encontrar combustible. Corriendo algunos grifos porque en algunos no hay gasolina de 95, 97. Sí, así es verdad. ¿Usted cuál usa? 95. ¿Estamos buscando gasolina de 95? Sí, en San Borja no había, por ejemplo, el día de hoy. ¿20, 6, 30, 94, 0, 43? Así es. ¿Los precios cómo los ves? ¿Está a 20 soles? Acá más abajo, pero en San Borja está a 23 soles y 22 soles. ¿Ha subido nuevamente? Ha subido nuevamente. En Miraflores y Lince, en grifos de otras cadenas, logramos encontrar combustible de 95, aunque los precios se encuentran más elevados, pasando incluso los 27 soles en la gasolina de 97. ¿Ha subido nuevamente la gasolina? ¿Cuál usa? Ah, de 90. De 90. Ah, ¿y también algunos grifos? No, está escaso, ¿no? Ajá. ¿Y cuánto está pagando la compra de 90? 19, entre 19 y 20 soles. ¿Cuánto está pagando? 17 con 40 y tanto. El consumo de combustible en nuestro país es de 250 mil barriles por día. De estos, 40 se producen aquí y el resto se importa. Según Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, este desabastecimiento podría alcanzar factores internos dentro de la cadena y no se encuentra tampoco relacionado al precio del dólar. Alzas y bajas del dólar han habido siempre y los combustibles se tratan siempre en dólares. Entonces, hay libertad de precios en el sentido de que si hubiera algún problema de alza de precios, pues a ningún grifero le tiembla la mano para subirles los precios, les tiembla la mano para bajarlos. Según informó OPECU, los precios en referencia internacional en el combustible bajaron hasta el 5.52% por galón al inicio de esta semana. El problema no solamente es que suban los precios, el problema es que no haya gasolina y que se provoque algún tipo de desabastecimiento. Estamos enlazados con Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas, para preguntar puntualmente qué es lo que está ocurriendo. Estamos viendo que hay escasez en varias estaciones de grifo de gasolina 95 y 97. ¿Cómo está, señor Gamio? Buenas noches. Si podríamos empezar con esa pregunta. Mucho gusto. Yo quisiera que me permita informar que acaba de salir en una edición extraordinaria del peruano el decreto de urgencia que dispone que mil millones de dólares de aumento de capital social de Petro Perú y 500 millones de dólares de un nuevo préstamo que se suma a los 750 millones de dólares que se dio hace pocas semanas. O sea, en pocas palabras, y cuando usted lee los considerandos de este decreto de urgencia, dice claramente que la Dirección General de Hidrocarburos reportó para el 10 de octubre que estaba el inventario de las plantas de abastecimiento a nivel nacional en un promedio de cinco días. Ok, que solamente, para entenderlo bien, que solamente había para cinco días desde el 10 de octubre. Así es. Ya. Y esta inyección y esta autorización para una inyección de más de mil millones a Petro Perú, que es el mayor proveedor, ¿podría solucionar el problema? ¿O hay un procedimiento que va a demorar y nos puede generar un problema a quienes requerimos la gasolina todos los días para ir a trabajar, ir a la casa, etcétera, etcétera? No, ya en este momento hay un racionamiento y eso va a durar unos días más hasta que esto se normalice. Definitivamente estamos frente a un problema a lo que se suma a otro hecho que no contempla el decreto, que es la deuda del Fondo de Estabilización, a los otros mayoristas y también al propio Petro Perú. O sea, ¿quién debe? ¿El Estado debe a Petro Perú? El Estado debe a los mayoristas porque se han venido subsidiando los derivados del petróleo en una cantidad importante. Estamos hablando de prácticamente tres mil millones de soles y esa cuenta el Estado no la está pagando. Entonces eso también está trayendo un problema adicional, que los operadores mayoristas no están teniendo el pago por el precio que ellos no subieron a cambio de que el Estado les pague una vez que se cumpla con la venta del producto sin subir el precio. Para entender la cadena, es decir, el Estado tiene que pagarle a los mayoristas que son, además de Pampilla y Petro Perú, ¿cuáles son los otros? Y finalmente, ¿estos distribuyen a los minoristas que son la cadena de grifos? Correcto. El Perú tiene un grupo de mayoristas que no pasan de cinco, que son las dos refinerías y grandes importadores. Correcto. Estos mayoristas reciben el compromiso del Estado de no subir los precios, mantener el precio de referencia que tiene Ocidermil, no subir el precio por más que afuera suba, a cambio de que el Estado cubra la diferencia. Han pasado seis meses y no se ha pagado la deuda. Entonces, eso también está causando problemas, pero el principal problema, y debo decirlo enfáticamente, es la situación de caja de Petro Perú. El problema de Petro Perú que viene arrastrando, primero, una deuda cuantiosa que es mucho más grande que su patrimonio. Segundo, pésimo manejo de la administración anterior, que ha afectado la caja de Petro Perú. Pero entonces, si es que necesita más de lo que tiene en caja, estamos hablando de la posibilidad de una especie de quiebra de Petro Perú. Es decir, están tratando de reflotar Petro Perú, pero estamos hablando de al menos dos mil millones, con estos mil millones que han sido autorizados. Si fuera una empresa privada, ya estaría en este momento en el régimen de insolvencia, correcto. Y en este momento, el usuario, el público, frente a un racionamiento de gasolina, ¿qué puede esperar que pase en los próximos días? Yo creo que con estas medidas, y también pagando la deuda del Fondo de Estabilización, que esperemos que se haga pronto, se va a normalizar el despacho, pero vamos a sufrir un racionamiento definitivamente como ya se viene sufriendo hace varios días. ¿Y podemos estar hablando de semanas de racionamiento? Lo que a mí me preocupa es la especulación. Esta falta de producto ha motivado que se dispare el precio. Por ejemplo, el diésel ha alcanzado un precio que no ha tenido hace tiempo y ha superado la barrera. Y eso implica, evidentemente, un golpe importante en el transporte, porque el diésel es el principal combustible. Luego, también muchos autos no han tenido otra cosa que comprar gasolina de 97 octanos, porque ya no hay la gasolina de 90 o la de 95 octanos. Entonces, estamos frente a dolores de cabeza que afectan la economía de todos los peruanos. Y estos problemas definitivamente se pueden evitar, porque se ha debido presentar un cuadro real de cuál era la situación de Petro Perú. ¿Entonces la responsabilidad recae básicamente en el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Y Energía y Minas? Aquí hay una corresponsabilidad, porque desde la administración anterior, que se supo las barbaridades que estaban ocurriendo con Petro Perú, y la reacción, lamentablemente, es muy lenta. Y estamos hablando de la primera empresa estatal del Perú, que tiene un peso importante en el suministro de combustibles. Hay que decir cuál es la real situación. Y, segundo lugar, que la ayuda sea condicionada a un manejo técnico con metas claras, porque si no, vamos a seguir con este problema. Bueno, efectivamente, ha habido muchísimos problemas. Muchas gracias, señor Gamio, por estar con nosotros esta noche en la edición central. Preocupación, la verdad, muy grande.